Yo creo que el Poder Judicial a nivel nacional es una institución muy compleja porque tiene sectores que se han ido conformando incluso en momentos y en escenarios políticos muy distintos. Por un lado hay avances importantes que se han dado en alguna jurisprudencia de la Corte Suprema que es rescatable, o sea la recuperación de los derechos sociales, la aplicación de principios de justicia, verdad y memoria, son cosas que implican un cambio importante en el Poder Judicial. Pero al mismo tiempo hay sectores en el Poder Judicial que no se han renovado, que son fuertemente conservadores, incluso que son parte de una de las instancias estatales que peor relación tiene con los sectores populares. Uno ve por ejemplo como la justicia penal a nivel nacional pero también a nivel provincial junto con sectores como la policía o los sistemas carcelarios producen una profundización de las desigualdades sociales. Ahí hay un tema clave de reforma, o sea cómo la justicia se relaciona con los sectores populares y cómo trabaja también en procesos por mayor igualdad y no por profundizar las desigualdades sociales.